CASTELLONCONFIDENCIAL.COM presenta FURTAPATOS NEWS, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Ciudadanos cree que no es para tanto lo de su financiación irregular. Si le quitas la I, ya es regular. Después de que se supiera que Ciudadanos ha financiado presuntamente de forma irregular en las últimas elecciones a través del desvío de los fondos de las subvenciones destinadas a los grupos municipales, desde el partido dirigido por Albert Rivera, han querido zanjar la cuestión con contundentes explicaciones. En realidad no ha sido para tanto, y prueba de ello es que si le quitas la letra I a irregular, ya es regular. Por una letra de nada no nos vamos a poner tiquismiquis. Al ser preguntados sobre si su propuesta para reducir los gastos electorales tiene que ver con que ya no pueden financiarse como antes, desde Ciudadanos han afirmado que ya se inventarán una nueva triquiñuela. Cristina Gavarda, portavoz del partido en el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón, no pudo contestar a las preguntas de los medios locales al respecto, ya que tenía que entregar la tabla del 3 de multiplicar como deberes para mañana y por lo tanto no tenía tiempo. Historiadores catalanes afirman que George Washington era catalán. Después de que los historiadores catalanes, a sueldo de la Generalitat de Cataluña, determinaran que hombres como Leonardo da Vinci, Rodrigo Díaz de Viva del Cid, Cristóbal Colón o Miguel de Cervantes eran catalanes, ahora han desvelado que un nuevo personaje histórico era también catalán. Se trata de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos entre 1789 y 1797. Según afirman estos historiadores, su verdadero nombre era Jordi Pons y en realidad nació en Manresa. A los dos años fue raptado por unos malvados pescadores españoles y lo arrojaron en medio del mar. Jordi Pons, debido a su extrema fortaleza de catalán, habría sobrevivido hasta llegar a las costas de Nueva York. Años más tarde, lideraría a los norteamericanos en su camino a la independencia. Tras este estudio, los historiadores de la Generalitat de Cataluña han anunciado que han comenzado las investigaciones para demostrar que el emperador azteca Moctezuma, el zar Nicolás II y Chiquito de la Calzada eran también catalanes. ¡Viva El Salvador! Piden extender las esterilizaciones de gatos en Villarreal a los vecinos que no recojan los excrementos de sus perros. Un grupo de vecinos de Villarreal ha pedido al ayuntamiento que extienda su plan de esterilizar a los gatos del municipio a los vecinos incívicos que no recojan los excrementos de sus mascotas. Además, piden que sea con tenazas de podaral para los hombres y con sacacorchos para las mujeres. Según han explicado los vecinos promotores de la iniciativa, se trataría de evitar que la gente imbécil tuviera descendencia para así conseguir que en varias generaciones los vecinos del municipio sean genéticamente personas cívicas. El plan tiene ciertas lagunas, ya que no funcionaría con las personas que ya han sobrepasado su edad fértil, por lo que para estas personas se proponen medidas punitivas como la asistencia obligatoria a los tediosos plenos del ayuntamiento. No sé si son muy simpáticos, no sé. El presidente del Castellón desvela el porqué de su viaje a China. Planea convertir Castalia en una fábrica de zapatillas. Todas las incógnitas que se habían levantado por el viaje del presidente del Club Deportivo Castellón a China se han desvelado finalmente para dar a conocer los motivos reales del viaje. Según ha podido saber Furta Patos News, el presidente alvinegro estaría negociando con grandes multinacionales del cazado chino para importar una fábrica al Estadio Castalia. El plan es que los aficionados alvinegros cosan zapatillas durante los partidos del Club Deportivo Castellón. De esta manera, con las zapatillas elaboradas durante los partidos, el club podría costear el presupuesto de la próxima temporada. Nakata explica su truco para marcar en el último segundo, el control Z. Nakata, el futbolista del Peñisco la Fútbol Sala que anotó el gol de la victoria en el último segundo del partido ante el Jaén, ha contado a los micrófonos de Furta Patos News el truco que utilizó para lograrlo. Fue muy fácil, simplemente intenté la jugada una vez y otra vez, y cada vez que no me salía, apretaba el comando de deshacer, es decir, control Z. Al 14 intento, salió bien, y lo dejamos ya como está, explicó el futbolista. El entrenador del Peñisco la Fútbol Sala también ha dado a conocer otros trucos que emplean sus cúpilos. Al parecer, tienen la habilidad de poner en cursiva a algunos de sus rivales, lo que facilita las cosas a la hora de regatearles al modificarles sustancialmente su centro de gravedad. Estamos trabajando en ello, y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Conflicto entre el Villarreal Club de Fútbol y la UEFA. No dejan poner la imagen de San Pascual en el banquillo de Anfield Road. El Villarreal y la UEFA están teniendo serias disputas burocráticas, ya que desde el organismo europeo han negado a la entidad grogueta un hueco en el banquillo para la vuelta del partido de Liverpool, para colocar la imagen de San Pascual. Los planes del club era llevar la imagen de San Pascual en procesión desde Villarreal hasta el puerto de Burriana. Una vez allí, éste embarcaría en un submarino amarillo hasta el puerto de Liverpool, donde aficionados del Villarreal la recogerían y la llevarían en procesión hasta el banquillo de Anfield Road. Según ha afirmado el club, después de tres eliminatorias europeas fallidas, es necesaria ayuda divina excepcional para pasar el trámite de la semifinal y alcanzar así la final soñada del pasillo. ¡Gracias!